Buenas noches, hoy estaremos conversando con María Victoria Díaz, ingeniera electrónica y CEO de LEED Laboratorios de Innovación Digital, directora de Benancham y mentora y profesora de Inteligencia Artificial. María Victoria, bienvenida. Qué ilusión que estés aquí con nosotros esta noche. Cuéntanos cómo empezaste, cómo supiste, vamos a empezar desde el inicio, cómo supiste que esto era lo que querías estudiar y cómo fue tu inicio profesional en la industria. Gracias por la invitación, la verdad es que valoro muchísimo el espacio y además tener la oportunidad de ser la voz de muchas mujeres que vienen detrás de nosotras y que están al lado y que quieren lograr cosas. Fíjate, mi inicio viene creo yo desde la curiosidad, donde empiezas a explorar una cantidad de carreras cuando eres muy pequeña, pero tuve la fortuna de que mis padres me permitieron explorar incluso carreras que no se acercaban a lo que en ese momento era lo normal para una mujer. Entonces creo que mis inicios estuvieron cuando muy pequeña, tuve acceso a una computadora, tuve acceso a un lugar donde enseñábamos tecnología y para mí esa fue la semillita de todo lo que vino después. Viendo ciertas cosas, las que tú has hecho, entiendo que eres una apasionada en diseñar soluciones tecnológicas. ¿Cuáles son los clientes que tú asesoras, corporativos, emprendedores? ¿Qué es lo que te ofreces? Fíjate, yo tengo un perfil bien particular porque si bien la mayoría de mis clientes están en el sector corporativo, pudiese decir que el 80% están en servicios financieros. La verdad es que yo también tengo mi vena emprendedora y un poco start-opera. Antes de fundar LEED, tuve la oportunidad de ser cofundadora en una startup de agricultura de precisión, donde hacíamos monitoreos con inteligencia artificial para agregar a esos cultivos y a esos cañicultores, en ese caso de este proyecto, la posibilidad de tomar decisiones basadas en datos. Entonces, si bien hoy día con LEED el sector es muy corporativo, la verdad es que también en algún punto asesoro y brindo mentorías a aquellos emprendedores y pequeñas iniciativas que quieren cambiar el mundo a través de la tecnología. ¿Cómo ves tú el ecosistema de emprendimiento en Venezuela hoy en día? Es un ecosistema joven, pero que hace más de lo que es visible. Es decir, cuando logras ver el ecosistema que hoy día está, un ecosistema que además está apuntando a tener core tecnológico en un país donde podemos tener diversas características de conectividad e incluso de avance. Pero yo si yo te digo a ti que desde hace 10 años estamos hablando de inteligencia artificial en el ecosistema de emprendedores. ¿Qué tal si yo te digo a ti que en el 2017, por ejemplo, tuve la oportunidad de representar a mi país en un programa de las Unidas llevando un proyecto con inteligencia artificial? Entonces, si bien es un ecosistema joven, la verdad es que no estamos tan desvinculados de ese mundo. Obviamente lo tenemos a muy pequeña escala, pero para mí ese es lo principal, el tener la curiosidad, el tener incluso disponibilidad a través de diversos canales digitales de esa ventanita que se abre para poder crear soluciones. Lo otro que es interesantísimo en nuestro ecosistema es que tenemos muchísimos retos de los cuales aprender. Entonces, ¿qué pasa en el mundo digital? Utilizas la tecnología para poder ayudar, para poder disponibilizar. Entonces, cuando tienes además un ecosistema que está creciendo y tienes una diversidad de factores donde quizás podemos estar añitos atrás con respecto a la región, hay una gran oportunidad. Entonces, tenemos oportunidades a montón, que es lo que estamos buscando los emprendedores y tenemos la curiosidad para buscar tecnología dentro y fuera del país y poder conectar y en esa convergencia justamente desarrollar cosas que hoy día estamos viendo en el mercado con soluciones que tú dices, ya va, esto es una solución venezolana y que tiene dos millones y medio de usuarios y que nació desde un emprendimiento. Entonces, la verdad es que esa es nuestra realidad. Un mundo de oportunidades, gente preparadísima y gente que todavía sigue acá. Bajo esa línea, cuando en todos estos eventos que están surgiendo en el país, porque es un tema latente y creo que todos estamos haciendo un esfuerzo importante, tanto sector público como privado, para empujar y formalizar todo este tema de emprendimiento en el país, que en el fondo es el futuro del país. Tú tienes una parte muy importante que es ese lado educativo. Cuando hablamos con los emprendedores hay un poco ese cuestionamiento, se habla mucho de la importancia de implementar la tecnología, de automatizar procesos, pero cómo de repente ese emprendedor que nos está escuchando, cómo pudiese iniciar, me explico, porque el emprendedor de repente es experto en su materia, en el producto o servicio que va a vender y le decimos que tiene que incorporar la tecnología en su emprendimiento, si no es un emprendimiento de tecnología, por dónde, cuáles son esas herramientas que están disponibles para ellos poder empezar a empaparse o a encontrar esa curiosidad necesaria que es parte o clave del éxito de hoy en día del emprendimiento en un año como el 2024. Sí, fíjate, para nosotros incluso en LEED es una condición sine qua non empezar desde la adopción tecnológica. ¿Qué significa esto? Que la tecnología es lo último que vamos a hacer. ¿Qué pasa? El mundo a la velocidad que se está moviendo, estamos viendo que la evolución tecnológica es exponencial y eso requiere que tú desarrolles como persona algunas habilidades que no necesariamente tienen un vínculo directo o no los relacionamos directamente con la tecnología. Por ejemplo, la posibilidad de desarrollar el pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño es algo muy humano que lo que te invita es a iterar, a probar cosas, a darte el permiso de fallar y sobre la base de esa información evolucionar un producto, un servicio, una solución. Nosotros iniciamos por allí. ¿Por qué? La tecnología es un habilitador y ese habilitador requiere de una entrada. Esa entrada es 100% humana. Ese gran habilitador termina siendo además un amplificador que si esa entrada humana no está bien definida, lo que va a amplificar puede ser la consecuencia de algo que no necesariamente tenga el impacto que estamos buscando. Para nosotros, el desarrollar esas habilidades, el desarrollar el pensamiento de diseño, el pensamiento crítico y el pensamiento sistémico son el inicio para que luego cualquier emprendedor, cualquier empresario incorpore tecnología independientemente del nombre que vaya a tener la tecnología. Nosotros sabemos que con esto vamos a poder lograr mejores resultados. Entiendo que tú también hay una parte social tuya, que eres partícipe de estas iniciativas donde educan a niñas desde el inicio, desde temprana edad, para tener este conocimiento de tecnología y bueno, como que lo vayan llevando en las venas hasta que llegan a su momento profesional. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco de cómo empezaste. Porque eso son cosas donde muchos afuera quieren generar un impacto, quieren tener ese sentido de responsabilidad social. ¿Qué son esas cosas que estás haciendo hoy en día? Ok, Fiasde, para hablar de tecnología y de mujeres es importante traer a la mesa el tema de la brecha que tenemos en el mundo de la tecnología. ¿Cómo te das cuenta? Cuando estudias ingeniería electrónica y te das cuenta alrededor que la mayoría de tus compañeros son hombres, que son dos o tres mujeres las que estudiamos tecnología y esto se vuelve un poquito más dramático cuando te vas al campo laboral y resulta que de esas tres pasaron a ser dos porque una decidió otro camino completamente distinto y cuando entonces llegas al siguiente nivel que es a ocupar cargos de liderazgo o en el momento donde dices, bueno, ahora voy a ser directora, te das cuenta que eso pasa a una o a un par. Ahí es donde tú dices, o en mi caso donde dije, ¿esto qué significa? ¿Por qué no somos tantas mujeres como hombres en un sector donde las posibilidades son infinitas y donde además tenemos la posibilidad de crear, que para mí es una capacidad innata en las mujeres el poder dar vida no solamente a personas, a niños, sino que también a proyectos y a una cantidad de cosas. Es ahí entonces donde empiezo a conectar con una pasión que es la de enseñar. Yo siempre le digo a la gente que yo cuando me retire, yo voy a seguir siendo maestra y mi retiro es en un salón de clases, o sea, muy, muy viejita, dando clases. Y en esa conexión donde tú dices, oye, aquí hay una brecha y tengo la posibilidad de cerrar esa brecha, de incidir en esa brecha desde algo que me apasiona, ahí fue como el click. Entonces, ciertamente parte de nuestro programa de responsabilidad social empresarial está en brindar formaciones y soluciones desde todo lo que podamos crear a organizaciones que trabajan por el cierre de brecha de género en el mundo de la tecnología. Y nuestra misión es incorporar a más mujeres, no solamente que se incorporen en tecnología, sino que lleguen a cargos de liderazgo en esta industria. Cuando esos emprendedores que nos están escuchando, porque sé que converso con muchos y dicen, ok, hay ciertas conversaciones donde uno llega al punto, bueno, para que este negocio o este emprendimiento sea escalable, necesitas empezar a incorporar ciertas cosas tecnológicas y ahí entra el tema de inteligencia artificial. ¿Cómo inicias tú esa conversación, esa primera conversación con un emprendedor apasionado que cree en su negocio o en ese sueño y te dicen, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo incorporo la inteligencia artificial en un emprendimiento? Sé que esto es una pregunta muy genérica, me imagino que depende del caso, pero así como para guiarlos un poco de cómo pudiesen empezar. Mira, a mí me da risa porque siempre que me hacen esta pregunta, las personas siempre están apuntando a que yo dé un stack de soluciones tecnológicas de fácil acceso en nube y gratis para poder incorporarla. Pero yo empiezo por otro lado. Empiezo preguntándoles en qué son buenos, en dónde generan valor y desde esa generación de valor, cuánto tiempo están dedicando a actividades que no lo generan y que suelen ser recurrentes, repetitivas y que te quitan el espacio para eso en lo que eres bueno. Siempre les digo además que como seres humanos no estamos hechos para tareas repetitivas, es decir, tenemos capacidad de crear y de llevar a niveles humanos que las máquinas hasta ahora no han podido lograr. ¿Para qué está la tecnología? Para utilizar el tiempo que tú estás desperdiciando básicamente en eso, para lo cual fuiste creado o creada, en algo que es repetitivo. Entonces empiezo por identifica uno en qué eres buenísimo, porque entonces la tecnología puede amplificar el impacto en lo que eres buenísimo o buenísima. Y con eso puedes además identificar cuál es la mejor tecnología, porque dentro del mundo de la inteligencia artificial y de la automatización hay muchísimas vertientes. Entonces la inteligencia artificial es la capacidad que le damos a las máquinas de hacer tareas que naturalmente hacemos los humanos. Entonces tienes dos puntos de atención. ¿Qué quieres? Disminuir en tiempo de tu ocupación para poder dedicarte a lo que genera valor al negocio. Entonces ahí puedes tener una línea de automatización, con lo cual si quieres optimizar procesos, optimizar ventas, tienes herramientas, pero su búsqueda es mucho más específica. Hoy día decir, bueno, quiero inteligencia artificial. A, quiero inteligencia artificial para optimizar mis procesos de producción, de logística, de entrega. Entonces ese es como el camino para poder llegar a la herramienta correcta. Y luego, en función de lo que eres buenísimo o buenísima, también identificar qué parte de la inteligencia artificial te ayuda a potenciar ese impacto que hoy día tiene una escala menor porque lo estás haciendo desde las capacidades humanas. Entonces, entendiendo la tecnología como esa cajita mágica que amplifica, pero que además extiende las capacidades humanas, necesitamos empezar por cuál es esa capacidad tuya de valor que quieres extender. Entiendo que tú vienes del mundo corporativo y decidiste hace como dos años de independizarte y emprender. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? ¿Cómo te atreviste a hacerlo? ¿Cómo ha sido esa experiencia de pasar del mundo corporativo? ¿Qué has aprendido que ha logrado que tú montes este emprendimiento que es LIT? Fíjate, son como muchas cosas que se van sumando hasta que tú dices, oye, tomo la decisión de emprender, porque no es menor que tú digas, voy a dejar la estabilidad de cierto sector para irme al mundo de los desconocidos porque también puede ser exponencial. Esto ocurre además cuando ves que el mundo corporativo tiene un ritmo particular. Y yo, por naturaleza, me aburro. Entonces, yo siempre he dicho, y mis amigos del mundo corporativo me dicen, es que tú dices toda la razón en haber escogido este camino, porque nos puedes seguir ayudando, pero con una dinámica completamente distinta que como organización no te podíamos dar. Entonces, esos fueron como los primeros vestigios de que, oye, por aquí puede haber un camino. Y lo otro súper interesante que empezó a ocurrirme es que hace un par de años empecé a recibir llamadas. Llamadas de startup y algunas muy, muy buenas, donde me decían, te necesitamos de CTO, te necesitamos de COO. Y dije, bueno, ¿qué están viendo estas personas? Que yo no estoy viendo, que me quieren dentro de sus equipos, incluso locales e internacionales, y cómo además puedo capitalizar eso, pero para algo propio. Entonces, en esa convergencia de entender quién soy, qué quiero, y definitivamente que me aburre la normalidad, y ver que además el resto estaba viendo una potencialidad que quizás yo en principio no la estaba viendo, fue como la convergencia en decir, ok, este es el momento adecuado. Cuéntame, eres partícipe, directora, das clases, tienes tu propia empresa, y aparte eres mamá. Sí. O mejor dicho, eres mamá y todo lo demás. Y luego todo lo demás. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo ves? Mira, esto ha sido una experiencia bien interesante, porque además no es mentira que la demanda que tiene el mundo corporativo, el mundo del emprendimiento, es súper alta. Y que además uno viene, o al menos en mi caso, con unos estigmas que tienes que romper. En el hecho de que para poder tener una familia, tienes que dedicarle cierta cantidad de tiempo, o ciertas características. Lo que pensamos que más que te define es ser buena mamá, buena empresaria, buena emprendedora. O creer incluso que no pueden converger en ambos mundos. El miedo de tener que decir en el trabajo, ¿sabes que yo me tengo que ir porque mi hija tiene un acto en el colegio? O me toca pediatra. Y tú creer, porque es una creencia, ojo, que está infundada, de que por eso te van a desvalorizar, o de que vas a perder oportunidades porque estás atendiendo otros espacios. En ese desmitificar cosas, te empiezas a dar cuenta, uno, del valor que tú tienes y de lo que aportas a una organización. Y empiezas a entender además que eso no tiene un horario. Que el valor que tú entregas no se mide en función de horas, sino en función del impacto generado en un negocio. Cuando entiendes eso, y luego entiendes además que la maternidad es diversa, es multicolor, no existe una línea en la madre perfecta, y que al final del día ese es también tu mini ecosistema, y que lo importante es cómo le generas también valor a ese núcleo, como esos espacios que a lo mejor no van a ser de ocho horas, porque en mi caso no lo son, pero que esa hora sea lo suficientemente valiosa para que ese pequeño ser se lleve... ocho, que valga más que ocho, porque así como en el mundo corporativo no podemos medirnos por horas, sino por el impacto que estamos dejando en la casa es exactamente igual. Y creo que la pandemia nos demostró de que ese tiempo en casa y que ciertas características al final se desvanecían porque es ¿qué haces con eso en el momento adecuado? Ahí es donde dije, ¿sabes qué? Si puedo vivir con ambos mundos, no va a ser fácil, y también es importante reconocer en qué momentos no lo va a ser, y cómo además tu ecosistema de soporte, porque tenemos ecosistemas que nos ayudan y que nos soportan, son fundamentales para poder convivir no solamente con esos dos mundos, sino con la cantidad de mundos que queramos tener alrededor. Totalmente. Es que ese tema es un dilema. Sí. Y me doy cuenta cada vez que lo hablo más con mujeres, es más un tema de uno que realmente lo de afuera. Uno tiene ese estigma de que piensas que te van a juzgar o vas a estar mal visto y... Es un tema muy personal. Cuéntame a nivel de tecnología y país, como por ejemplo ese ejemplo que diste del emprendimiento, danos ejemplos o cómo lo ves, porque estoy segura que hay muchísimas cosas. El otro día hubo un invitado extranjero dando una charla que decía que el 30% de su código era hecho por Capital Humano Venezolano. En el mundo de tecnología, ¿cómo lo ves tú? ¿Dónde estamos? Entiendo que estamos un poco retrasados, pero también hay cosas maravillosas que se están haciendo en el país a nivel de tecnología. Sí. Cuéntanos un poco cuál es tu opinión, qué has visto, qué te ha llamado la atención. Mira, este ejemplo trato de traerlo a colación, aunque la persona que siempre hago referencia en algún punto me ve como, vas a seguir. Sí. Fíjate, creemos que no... O sea, hay como un mito cuando llego a las organizaciones donde te dicen que no tenemos talento para y que el talento que está relacionado con tecnologías de alta demanda no existen o no están. Y la realidad es que no saben buscarlo o incluso las unidades de Capital Humano no necesariamente están preparadas para poder identificar ese talento. Eso en principio. Lo otro que te quiero comentar es que yo soy fanática de las competencias, de las competencias en tecnología. Hay toda una línea que se llaman hackatones y los hackatones son un montón de gente alrededor del mundo compitiendo hacia una solución tecnológica. Y mejor sorpresa es que siempre, 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 el top 10 hay por lo menos dos o tres venezolanos. No te puedo creer. Te lo puedo jurar. Te lo puedo jurar. Hace, hace, para ver, 2020. Recuerdo, de hecho, que estaba embarazada. Yo estaba embarazada justamente estaba participando en una competición de un gran vendor de tecnología donde la plaza eran 70.000 personas. 70.000 personas que tenían que competir durante cuatro semanas utilizando soluciones de inteligencia artificial, analíticas avanzadas de la suite que te daba este gran vendor. 70.000, todo la TAM, incluido Brasil. Es decir, una población que incluso si nos medimos tú dices, oye, estamos atrás. Bueno, en ese top 100, que fue como la primera vuelta, por lo menos el 30% eran venezolanos. La diferencia, o sea, aquí lo interesante es que no terminaban representando nuestra banderita porque son parte, algunos, ojo, de la migración. Entonces, cuando entran en estas competiciones, terminan representando el país en donde viven. Pero que cuando tú ves a fondo, son venezolanos. Y aún así, y esto fue como súper impactante porque tú empiezas a ver las banderitas, pero después cuando los conoces, cuando te entras en este mundo, dices, pero son venezolanos. Son parte de esa diáspora. Y aún así, en ese top 10, teníamos 10 banderitas de venezolanos en Venezuela. Y hoy día yo te puedo decir que en el top 4 hay una mujer venezolana, que además era parte de mi equipo y yo por eso lo digo orgullosamente, María Victoria Jorge. O sea, fue la cuarta. Estamos hablando de 70 mil personas, incluida Brasil. La única mujer, una venezolana, en Venezuela trabajando en inteligencia artificial. Eso no necesariamente es lo que estamos viendo todos los días, porque además el mundo, la tecnología, somos a veces muy geek y no estamos más, como yo digo. Estamos más trasbastidores. Estamos más trasbastidores que un tema de front, pero que hay que decirlo. Solamente que tenemos que tener, sabes, el fine tuning para poder dar con estas personas, porque sí están, son muy valiosas, siguen aquí y apuestan por esto. Entonces, cuéntanos a estos emprendedores que nos están escuchando, ¿cuáles serían esas recomendaciones claves para ti con la experiencia que tú tienes, con los clientes que has atendido, con el contacto y la parte educativa? ¿Tips claves que no deben faltar en un emprendimiento, de repente a nivel de tecnología o de forma global, que pueden terminar permeando en la parte tecnológica? Mira, algo que he aprendido es que el equipo es el core y ese equipo tiene que tener la capacidad en ese core, sin ser muchísimos, de desarrollar cosas juntos. Y eso pasa por entender en qué son buenos cada uno y cómo se complementan. Puedes tener cinco estrellas, pero si las cinco estrellas hacen lo mismo y son buenísimos en lo mismo, no va a funcionar. Es como un equipo de fútbol. O sea, no puedes tener a diez meses en un equipo, sino que tengas el mejor en cada uno de sus roles. Eso es fundamental. Y a veces en el mundo del emprendimiento, sobre todo cuando estamos en temas de levantamiento de capital, nos dicen que el equipo es fundamental y podemos cometer el error de buscar gente, creyendo que equipo es tener alrededor de un montón de gente para mostrarle a un inversionista. No estoy solo, no soy la única persona. Y eso a veces es el mutin adecuado para ir a buscar a esas personas que realmente te van a generar valor. Y si esa es la motivación, muchas veces puede que no logremos el objetivo. Lo otro que es importantísimo es pensar en el impacto. Generalmente te dicen, pensemos obviamente en el impacto económico, pensemos además en que tu solución es la mejor y es la más sexy. Pero ¿qué estamos dejando? ¿Cómo medimos eso? Porque además el impacto es algo que se puede cuantificar. Y en la medida que tú incorpores el impacto, que también en algún punto puede ser muy amplio, económico, social, ambiental, todo lo demás va a fluir. Entonces para mí es sine qua non poder entender cómo generas impacto en tu entorno, porque eso ayuda, eso es como el catalizador para que ese emprendimiento lo logre de forma distinta como lo forma el que no tiene impacto. Totalmente. Siento que hoy en día en las conversaciones con respecto a emprendimiento, con emprendedores, además con organismos multilaterales, el enfoque está, que le dicen a un emprendedor, el tema tecnología y responsabilidad social, impacto, sea la vertical que vayas a tomar, tiene que estar presente dentro de tu emprendimiento. Sí. Si quisieras dejar algún último mensaje a esos emprendedores que nos están escuchando. Sí, como vengo del mundo de la tecnología, para mí también es fundamental que no lo usemos como muletilla. Es decir, que no digamos, es que mi emprendimiento tiene inteligencia artificial porque es lo que está de moda, suena cool, sino que realmente identifiquemos las potencialidades y cuando tú dices, tengo impacto y esto además como habilitador amplifica ese impacto, tienes la clave. Cuando lo empezamos a utilizar como muletilla, entonces estamos no solamente desvirtuando el tema tecnológico, sino dejando de lado una capacidad que realmente nos puede funcionar, pero que sí o sí tienes que saber cuál es esa entrada que le estamos dando. Entonces, para mí eso es importante, incorpóralo, pero desde el para qué. No desde el qué ni el nombre que esté ahorita de moda, sino el para qué. O sea, qué quiero lograr y cómo esto me ayuda a masificar eso que le estoy incorporando. María Victoria, muchísimas gracias. Gracias. Y espero que esta conversación sirva para muchos emprendedores en Venezuela de realmente encontrar ese por qué y generar un impacto porque somos el futuro de Venezuela. Y tenemos esa responsabilidad para el país. Es así. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!